Ingresa al portal de SUNAT e inicia sesión. Ubica el filtro de búsqueda, escribe la palabra certificado y haz clic en la opción solicitar certificado digital tributario. Corrobora tus datos, acepta los términos y condiciones y pulsa el botón enviar solicitud. Una vez hayas confirmado esta acción, te aparecerá un enlace, el cual te redirigirá a la página donde podrás descargar tu certificado. Una vez ahí, solo necesitarás escribir tu RUC e ingresar una nueva contraseña. Por último, haz clic en el botón descargar certificado. Ten en cuenta que no debes abrir el archivo descargado, ya que esto solo lo dañaría. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No podés quedarpr este que tenant en línea, silencio, الع不到 el karma dive o no se muestran así. De la forma ceremoniesMP�, en línea, ya que esta sería solicitada o Mer�� Hol Cla didn't